Soy Francisco Santiago, presidente de la asociación Princesa RET y hoy vamos a conocer el Centro de Terapias Avanzadas del Cromosombo. Y lo que intentamos es cubrir las necesidades de niños con enfermedades raras especializándose en síndrome de RET. Soy Virginia, soy pedagoga terapéutica en el Centro Cromosomos, aquí en Badajoz. Nuestra sala multisensorial consta del sistema SHX, que es el que coordina todos los elementos de nuestra sala multisensorial. Con nuestras niñas con síndrome de RET utilizamos la sala multisensorial, imprescindible para el seguimiento visual. Está compuesta por Proxinity, el tubo de burbuja para la atención y concentración, después la cama de agua para la relajación, también para la propia excepción, que las niñas sientan su propio cuerpo. En la cama de agua tenemos también la fibra óptica de suelo, que es para ponerle peso y ellas sientan su propio cuerpo. Y además estén tocando con las manos la sensación que da esas fibras cuando se cambian los colores, cuando vibra la cama, acorde con la música, con las luces. También tenemos el proyector ultravioleta, que sirve para activar y para concentrar. Después está el sillón vibroacústico, va también acorde con el proyector. Si, por ejemplo, hay fuegos artificiales, el sonido más fuerte vibra el sillón, entonces vibra ellas también. También con el ventilador, por ejemplo, en el proyector sale viento, pues se enciende el ventilador y tiene esa sensación de aire, esa sensación de frío, que se le mueve el pelo, tiene que cerrar los ojos. Lo mismo pasa con las pompas de jabón. Está lloviendo, salen las pompas de jabón, ellas se mojan cuando explotan las pompas de jabón y la verdad es que son experiencias que en la vida diaria ellas por sí solas no lo pueden conseguir. Entonces, pues un poquito todo es adaptado a cada necesidad. Teniendo la multisensorial, el progreso que reciben nuestros usuarios es poder adquirir toda la información de una sesión de terapia a través de los cinco sentidos. Toby es un lector de mirada, que coge la mirada de la niña en la pantalla de un ordenador. La niña mira hacia un punto en concreto y nosotros sabemos dónde está mirando gracias a ese lector. El poder comunicarte con una persona que no tiene comunicación, como es una afectada con síndrome de red, puedes conocer hasta los gustos que tiene tu hija. Puedes comunicarte, puedes aprender, incluso puedes tener ese tipo de ocio también mediante el ordenador. Te das cuenta que quién era esa punta de vanguardia que nosotros necesitamos. En tecnología, ahora mismo es lo más avanzado que hay en España, que gracias a ese sistema, a esos softwares de SHX, se consigue esa parte envolvente donde con un gesto o con un elemento puedes convertir que te entre por los cinco sentidos, no la información. Con los elementos que hemos incorporado de Quinera, nuestras terapias han sido mucho más significativas. ¿En qué ha mejorado nuestro usuario? Primordialmente, seguimiento visual es súper importante para la comunicación porque nuestras niñas con síndrome de red, su medio de comunicación es la mirada. La relación es muy importante, la vuelta a la calma, que ellos se concentren en su respiración, que dejen las estereotipias por un momento. Eso creo que es un beneficio muy importante, que sin esta sala multisensorial no se podría conseguir. Tener de la mano, ir de la mano con Quinera, los acuerdos de colaboración que tenemos a través de la asociación nos ha permitido conocer todos los elementos, ser banco de pruebas incluso a nivel asociativo y como centro, poder testear diferentes elementos dentro de la sala multisensorial. Para nosotros nos hace estar ahí, poder darle a nuestros usuarios esa mejor cobertura. Cuando los niños van de nuestra sala, se van con una experiencia más enriquecedora y más motivadora, que incluso están deseando de que llegue la sesión del día siguiente para entrar aquí y trabajar. Pero aquí, en esta sala, ellos no lo toman como un trabajo, lo toman como un juego. Gracias a todos estos elementos, que se coordinan y son súper motivadores para ellos. Ahora sí somos un poco ese referente incluso para otras asociaciones, donde vienen, nos visitan, conocen lo que tenemos, intentan replicarlo porque saben que estamos en la parte más top en herramienta. Esa forma que tiene Quínera de poder evaluar, de poder trabajar, de estar siempre investigando y conociendo diferentes elementos que puedan mejorar la calidad de vida de nuestras hijas, es lo que nos hace a nosotros ir de la mano con ellos, ser tan vanguardistas como nosotros necesitamos. Gracias. 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 Gracias.